¿Qué tal amigos de todo el país? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder acompañarlos estos 30 minutos, es decir, hasta las 15 horas en Lado Verde abordando información como usted ya lo sabe, como todas las tardes, como ya es de costumbre, temas que están relacionados con el cuidado del medio ambiente, pero también con los animales. En esta ocasión hemos querido empezar con esta entrevista que realmente es muy, pero muy interesante. ¿Usted en algún momento se ha puesto a pensar si tenemos volcanes en nuestro país? ¿Cuántos volcanes tenemos? ¿Qué intensidad podría llegar a ser erupción? Pues todos estos datos los estaremos conociendo a continuación junto al doctor que nos está acompañando desde Estados Unidos, está visitando nuestro país, sin embargo ha realizado varios estudios, conoce muy bien lo que es todo Bolivia y por supuesto también estos volcanes. Es el doctor Morgan James Salbury que nos está acompañando en esta ocasión, quien es geólogo especialista en volcanes de Bolivia, a quien le damos la cordial bienvenida no solamente a Lado Verde, sino también a nuestro país. Es un grato placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes y bienvenido nuevamente. Gracias, mucho gusto estar aquí. ¿Qué le parece Bolivia antes que nada? ¿Cómo es? ¿Otra vez? ¿Le gusta Bolivia? Ah sí, me encanta Bolivia. Paso mucho tiempo acá, es mi hogar segundo. Qué lindo. Y también ahora, bueno, está en esta ocasión para poder informar y socializar lo que ha sido este estudio sobre los volcanes. Tenemos volcanes en Bolivia. Sí, hay muchos volcanes acá y más que los volcanes normales hay muchos supervolcanes y estos son los volcanes muy, muy grandes. ¿Qué significan supervolcanes? Porque ya al decir supervolcanes decimos son de gran magnitud. Sí, hacen erupciones muy, muy grandes, como mil veces más grandes que los que están común y son gigantes, pero son muy raros, no pasan mucho. Y en Bolivia hay muchos. ¿Conocés Yellowstone? El volcán en los Estados Unidos. Aquí hizo erupción hace varios años. Sí, hace seiscientos mil años. Millones de años. Seiscientos mil años. Seiscientos mil años hizo erupción. Sí. Según un estudio que también, y una publicación que usted ha dado a conocer, hace años también, no recuerdo exactamente la cantidad de años, también hubo erupción de un volcán en nuestro país, ¿verdad? Sí. Aquí en Bolivia hay nueve supervolcanes, pero en los Estados Unidos solo hay uno o dos, por eso hay muchos más aquí en Bolivia, pero son muy desconocidos. ¿Cuáles son estos volcanes que son desconocidos? Como se llaman pastos grandes o coacha, son en el muy sur del país y no se tienen forma normal de los volcanes, son tan grandes que no se parecen volcanes, son como 40 kilómetros en tamaño, 40 por 40 kilómetros, y no tienen forma normal de los volcanes, son gigantes. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a la intensidad al momento de hacer erupción de un volcán u otro, como por ejemplo el de Estados Unidos y otro volcán hace 13 millones de años también, que tuvo mayor intensidad? Sí. Como las erupciones, como en 1980, la erupción de Santa Elena en los Estados Unidos, hizo una erupción con volumen de un kilómetro cúbico, y los supervolcanes tienen volúmenes de mil kilómetros cúbicos o dos mil kilómetros cúbicos, por eso son mil o dos miles más grandes que las erupciones como las de Santa Elena. ¿Y por qué es que existe esa diferencia? Es porque aquí en Bolivia, como saben todos, la corteza es muy gruesa, tenemos una meseta muy grande, y por eso la magma no puede pasar bien por la corteza, y se queda allí durante millones de años, y de vez en cuando hay una erupción gigante, pero son muy raros. ¿Y de qué depende que un volcán llegue a hacer erupción? Porque se dice los volcanes están como dormidos, ¿no? ¿Y de qué depende que llegue a este punto? Es una buena pregunta, es lo que queremos saber. Es lo que hacemos los volcanólogos siempre, queremos saber cuándo va a estar la próxima erupción. En realidad nadie sabe, hay una cámara de magma debajo de la superficie, y de vez en cuando hay una inyección de magma de debajo, y hay una mezcla, y después hace una erupción. Y por eso nadie sabe cuándo va a pasar. ¿Y es cierto que los volcanes están en constante movimiento, pero son mínimos estos movimientos que tiene? Sí, porque las placas tectónicas, la corteza siempre está en movimiento, siempre hay cambios en el manto, y por eso de vez en cuando hace una erupción. ¿Y por qué los volcanes de Bolivia son los que más le llaman la atención de todos los que hay en el mundo? Es porque la relación con la meseta andina, es porque aquí es el único lugar en el mundo donde hay una meseta grande, y también un arco volcánico. Y este significa que es donde hay una placa que baja debajo de otra placa, y por eso solo aquí tenemos esta situación geológica. Y no es fácil estudiarlos tampoco. ¿Hace cuánto tiempo ya viene estudiando todos estos volcanes que tenemos? ¿Son nueve más o menos? ¿Seis? ¿Los volcanes en Bolivia? Hay muchos volcanes, hay diez o veinte. ¿En serio? Sí. ¿Tantos? Sí, pero no hacen erupción de común, son muy raros. Claro. Los más activos están en Chile y Perú. En Perú. Pero tenemos aquí, y van a pasar, pero no sé si van a pasar en nuestras vidas. Y en Chile y en Perú están los volcanes que son los más activos. ¿En algún otro país del mundo también hay volcanes que sean activos o que en algún momento puedan llegar a ser erupción? Sí, cada día hay una erupción volcánica. Porque el mundo es grande y hay miles de volcanes. Hay cientos de volcanes activos. Y por eso cada día hay una erupción en cualquier parte del mundo. Y hace un año hubo una erupción más o menos grande en Chile. Y hace unos años era Calbuco y Villarica. Son muy comunes las erupciones en Chile. ¿Y cuánto tiempo usted viene estudiando ya los volcanes en Bolivia? Los últimos diez años, trece años yo estaba estudiando aquí. Ah, son bastantes años. Entonces, claro, y para poder decir, ¿no?, los volcanes en Bolivia son los más activos o los más interesantes de todo el mundo. Es porque ya los ha estado estudiando, los ha seguido muy de cerca. Y también a comparación de volcanes de otros países también. Sí, hay menos volcanes activos aquí, pero su relación con la meseta, con el altiplano, esto es muy único. Y es por eso vine aquí para estudiarles, porque son muy relacionados a la construcción de esta meseta que tenemos aquí. Por ejemplo, en su publicación se refería y decía, el volcán de Pastos Grandes está en la reserva. Eduardo Avaroa, que tiene una caldera que mide entre 40 por 35 kilómetros, ¿verdad? Sí, es más o menos el mismo tamaño que Yellowstone. Hizo una erupción explosiva hace 3 millones de años con un volumen de 1,500 kilómetros cúbicos. Sí. Que esto fue mayor al volcán, a este volcán que erupcionó también en Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y es por eso la intensidad depende mucho la capa? Sí, tenemos una situación tectónica diferente aquí. Allí hay un punto caliente, un hotspot, y aquí tenemos la subrupción. Y, pero, es lo mismo, hay magma que viene del manto, pero aquí tenemos una linea de volcanes, y allí solo es un punto. Ahora, en las imágenes que estamos observando, por ejemplo, estos también son volcanes. Estos parece que no, es de la cordillera real, creo que sí. Estos son rocas plutónicas y rocas sedimentarios. Las rocas volcánicas son de la cordillera occidental con la frontera con Chile. Este es donde están todos los volcanes en Bolivia. ¿Y qué significan las rocas volcánicas? Las rocas volcánicas es la roca que viene de un volcán. Ah, las que quedan una vez que hace erupción. Sí. Son estas las que ya se quedan ahí. O sea, que todas estas rocas volcánicas son las que están cerca a un volcán que ya hizo erupción. ¿Cuántas veces puede hacer erupción un volcán? Miles de veces. ¿Un mismo volcán? Sí. Más o menos un volcán tiene una vida de 100 miles de años, más o menos unos 100 miles de años. Y en su vida pueden hacer muchas erupciones. ¿Existe un número aproximado de cuántas veces se puede hacer erupción? ¿Qué es esto? Por ejemplo, lo que observamos. Esto es una imagen que muestra que la Imani no es un volcán, pero es desde la cámara magmática del volcán. Significa que el magma se congeló debajo de un volcán, como 10 kilómetros debajo de un volcán. Pero ahora este volcán se fue y la cámara de magma congelado sube y ahora es una montaña. Ahí, que se detengan un segundo en las imágenes. Esta imagen, por favor. ¿Esto qué es? Esto muestra los tamaños diferentes de los volcanes. Como un volcán normal es más o menos chico, pero los volcanes súper son gigantes y esto muestra los tamaños diferentes. ¿Y los que tenemos en Bolivia son volcanes súper gigantes? Tenemos los dos. Son súper volcanes. Sí, tenemos súper volcanes y volcanes normales y tenemos todos los tipos de volcanes aquí. Pero no nos tenemos que preocupar por estos volcanes. Es posible, pero no hay señales que van a venir pronto. En nuestras vidas es posible, pero en Bolivia duermen bien. Tranquilos. Sí, tranquilos. Todo tranquilo. Y ahora, tomando en cuenta que están en constante movimiento, porque tienen también cómo poder monitorear estos volcanes, tomando en cuenta que sí existen movimientos, pero que son mínimos, en cualquier momento estos datos pueden arrojar que va a entrar en erupción. O sea, puede dar una alerta o simplemente ya entra en erupción. Usualmente hay una alerta de los terremotos, porque cuando la magma viene a la superficie, se rompe la roca y este es un terremoto. Y por eso, si observemos los terremotos, pueden prevenir las erupciones. Es por el choque fuerte de las placas tectónicas que puede llegar a provocar la erupción también, que es lo mismo que llegan a ocasionar los terremotos. Sí, sí. Ah. Hay diferentes tipos de terremotos. Hay terremotos de magma y terremotos de las placas también. Y son diferentes, pero también son relacionados. Qué interesante. Estamos aprendiendo mucho. ¿Hasta cuándo se queda en Bolivia? Estoy aquí unos meses más y voy a... Yo trabajo con la Universidad de la UNSA. Tengo colegas ahí y estamos haciendo una investigación sobre los volcanes. Mañana vamos a ir a Imani para hacer una investigación. ¿Es un volcán? No. Imani no es volcán. No, no es claro, porque muchas veces, muchas personas decían, es un volcán, pero no es... Sí, todo el mundo piensa que Imani es un volcán, pero no es volcán. Pero hay rocas volcánicas en sus alrededores. Pero el Imani no. Y Imani no. No va a irrupcionar nunca. ¿Y va a estar tal vez dando algún curso, algún taller sobre estos aspectos, los volcanes en Bolivia, supervolcanes y los estudios que viene haciendo? Sí, yo hago unos cursos cortos aquí en la UNSA y también en el futuro voy a hacer más porque quiero ayudar, educar a la gente de Bolivia sobre sus volcanes. Entonces, antes de que se vaya de nuestro país, antes de que se vaya ya de Bolivia, nos gustaría volverlo a tener para informar acerca de estos estudios que se viene realizando con la UNSA y también los estudios que van a estar haciendo en el Imani, que van a estar mañana. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo volvemos a tener antes de que se vaya. Sí, genial. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Ha sido un gusto y muy interesante, muy lindo. Estamos aprendiendo bastante sobre los volcanes en nuestro país. Gracias. Y que tenga una linda estadía. Gracias. 14 horas con 47 minutos. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos. Ya volvemos. Gracias.